Buenas tardes, Ben Rudalis, Gaby. Hace una hora aproximadamente se produjo un intento de asalto aquí en el barrio Los Laureles. Tres personas que habían llegado a bordo de una motocicleta intentaron asaltar un local de venta de comidas y también de reparación de celulares. Vamos a acercarnos nosotros a un propietario, al propietario de este lugar, para que nos comente los detalles de qué fue lo que sucedió, cómo llegaron hasta aquí los delincuentes y a quién más que nada estuvieron disparando también. Sí, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Dávalos, yo soy propietario de la empresa. Nosotros estábamos trabajando a eso a las 1 de la tarde y en eso de repente un malviviente entra a la empresa y nos apunta a mí y al técnico de la empresa con su arma. En eso, él, al ver que estaba mi guardia sentado, él empieza a temblar y corre para afuera del local. Y mi guardia saca su pistola, le apunta y empieza a disparar. En eso, el otro malviviente agarra, estaban entre dos, entre tres, la verdad, entre dos salen disparados en la moto y luego cuando parecía que ya se habían ido, sale un tercero detrás de mi guardia y le pega un disparo. Por suerte, solo logra rozarlo y en eso mi guardia le empieza a disparar y creo que la acierta y sale corriendo para la otra esquina. ¿Tu guardia en qué condiciones se encuentra ahora mismo? ¿Él está bien? ¿Fue llevado a un hospital? Sí, automáticamente. Estaba estable, solo tuvo un roce y vino una patrulla y lo llevó directo a emergencias médicas. ¿Ustedes pudieron, o los asaltantes más que nada, pudieron concretar lo que sería el robo o no llevaron absolutamente nada? No, gracias a Dios no llevaron nada y tampoco, gracias a Dios, no lastimaron a nadie, que es lo más importante. Nosotros fue algo que no pensábamos que iba a pasar en un barrio tan seguro, en Asunción, y la verdad que es una vergüenza el tema de la inseguridad y todo lo que ocurre. Y por suerte, él está bien y nadie salió ileso, que es lo importante para nosotros. Muy bien, aquí sobrestaba entonces el propietario de este local, Cristian Dava. Les vamos a acercarnos también para que podamos ver la cantidad de vainillas servidas que se encuentran en esta zona. En realidad eran tres personas que habían llegado hasta este lugar, hasta este barrio, los laureles, a bordo de una motocicleta. La primera persona se bajó y redujo directamente ya al guardia que se encuentra en la propiedad de al lado. Los otros dos llegaron hasta el frente de lo que sería este negocio y uno fue el que entró para intentar robar a estas personas, pero al final se arrepintió, no pudo concretar el hecho y terminaron huyendo sin antes disparar y alcanzar por lo menos al guardia de seguridad de nombre Nelson Benítez, que en este momento se encuentra ya en emergencias médicas. Fue un refilón nada más, pero sí hubo un enfrentamiento, Dalis, Benrú, Gaby. Fiona, ahí en la propiedad de al lado de este local hay varias cámaras, así que seguramente si estas personas intentaron este robo a cara descubierta, ¿se la puede identificar? Es así, Dalis, de hecho que ya se pidió también el circuito cerrado de esta propiedad y también, por supuesto, ya del negocio que se vio afectado y por supuesto esto va a ser remitido primeramente a la comisaría y posteriormente a la fiscalía para la investigación correspondiente. Lo que señalaba el propietario, considerábamos esta zona una zona no procliva a los asaltos, a los delincuentes, hoy día ya no hay barrio donde no se registren hechos de delincuencia, hechos de asalto, ya estamos todos los barrios, incluso barrios cerrados, hemos tenido la información de que han accedido delincuentes y la inseguridad reina en todo el país. Hay que decir que... Es así, Ben, si me permitís, si tenemos todavía un poquito de tiempo, me gustaría hablar con el otro guardia que fue también reducido por estos asaltantes. Muy buenas tardes, ¿nos puedes comentar qué fue lo que sucedió? ¿Vos estabas aquí solo cuando llegaron las personas? Sí, sí, estaba ahí en la puerta mismo cuando estaba en la hora del almuerzo y de golpe entró ahí el muchacho e intentó quitarme mi arma pero no tenía por mí en ese momento. ¿Pudiste ver si es que ellos estaban armados, te amenazaron con algún tipo de arma de fuego? Sí, tenía arma el muchacho. ¿Tenía solamente uno de ellos o los tres? El que estaba ahí con... el que se fue junto a donde yo estaba en mi puesto, tenía. ¿Y tenían la cara descubierta o estaban completamente...? Tenía todo cubierto su cara. ¿Hay algún tipo de rasgo que puedas de repente identificar de cualquiera de ellos o de la motocicleta incluso? No, 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 el de la motocicleta estaba ahí enfrente del negocio. No llegué a ver yo el que estaba encima de la moto. Muy bien, las palabras entonces de uno de los guardias que también se vio afectado por estos asaltantes que al final no pudieron concretar el hecho, compañeros. Gracias. Gracias.